hola muy buenas chicos y chicas muy buenas bienvenidos a mi canal bienvenidos a otro capítulo más bienvenidos a the room bien el otro día nos quedemos en esta caja vale vamos a decir que estamos en la segunda caja de acuerdo tenemos la segunda caja bien vamos a mirar estos tres cierres se interponen entre el contenido de esta caja y yo vamos a poner el mono el monóculo vale fuera bien vamos a mirar podemos apartarnos vamos a mirar la caja vemos que hay una combinación aquí verdad vale vemos que hay una combinación bien tenemos una combinación tenemos unos símbolos le voy a coger un papel y un boli vale tenemos unos símbolos aquí vale yo ya he jugado este juego lo que pasa que no me acuerdo vale eso es el mismo símbolo espérate un segundo en un momentito un momentito espera un momento tenemos un símbolo que nos hace una cosa así lo voy a dibujar este símbolo nos hace una cosa así vamos a mirar aquí a ver qué hay aquí vale esto qué es ¿qué es? ¿qué dice? una muesca circular parece que conecta con el mecanismo que hay dentro vale 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 una placa con el símbolo de un engranaje parece que no se mueve bien pues vamos para atrás vamos para atrás bien a ver aquí vamos a poner el monóculo agüita vale 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 una combinación ¿no? por lo que se ve vemos una combinación ¿verdad? vale veo un 5 un 5 ve un 6 un 7 un 2 sería aquí abajo un 7 5 6 7 2 2 1 2 1 2 ah, 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 ah pero eso es como una especie de espera un momento 2 yo veo una caja vale espera un momento vale hay una caja hay un 5 abajo yo veo un 6 un 7 y un 2 puede ser esto a ver y abajo un 2 un 2 abajo es un 6 va, abajo es un 6 un 5 y un 7 a ver vale 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 aquí era un 5 aquí era un 6 arriba era un 2 2 y este era un 7 si, es eso vale perfecto a ver que es ¿qué pasa? no puedo hacer nada más no puedo hacer nada más ah, ok vale es un interruptor vale era un interruptor era un interruptor ¿esto qué es? ¿una libretita? 11 de febrero mi investigación mi investigación continúa a paso de tortuga con estos instrumentos primitivos apenas puedo leer algo pero sé que hay algo más entre la tierra y el fuego entre el agua y el aire no lo puedo ver pero noto su presencia como la sombra del objeto sin sustancia pero que deje entrever la forma de lo que la proyecta es el elemento final el vacío da significado al resto igual que todos los números del mundo no tienen sentido sin su cero los del círculo son unos mezquinos cegados por sus artes oscuras y su codicia la alquimia no es la búsqueda del mero oro es la búsqueda del esto es la búsqueda de esto es decir que tenemos los cuatro elementos el aire agua fuego y tierra y hay un quinto elemento no es lo que estamos leyendo ahí vale vamos para aquí hay que encontramos aquí vale vamos a darle aquí no deja vamos a poner el monóculo no vale pues no no hay nada más y aquí no no hay nada más vale vale vamos a mirar esta parte de aquí no no hay nada y aquí vale vale mira 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 hace chispas vale 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 Politico le no fark que que qu No El fuego Debe ser esto ¿No? Vale, esto aquí Nada, vale Y ya hemos mirado todos los laterales Hemos mirado todos los laterales Y ahora vamos a mirar las columnas No Objeto encontrado Para ser un telescopio en miniatura Parece ser un telescopio en miniatura Vale Vamos a mirar Ok Amigo Puede ser que esto Parece un telescopio en miniatura Puede ser que esto Lo tengamos que poner En el otro lado Aquí Sí Sí Pues lo vamos a dejar aquí chicos ¿Vale? Lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado el capítulo de hoy Y nos vemos en otro capítulo Hasta pronto Chao No Gracias por ver el video.